Hey, 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 hey oye te voy a enseñar muévelo, 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 muévelo un chema esta noche he declarado que aquí se va a gozar esta noche he declarado que lo vamos a reventar en el medio de la fiesta hoy se va a bailar vamos a beber, vamos a gozar esta noche es pa' amanecer y maná a las seis de la mañana es que vamos a empezar a darle el genesis pa' arriba y pa' abajo porque esta noche hay relajo muévelo, 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 muévelo muévelo, 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 muévelo dale palaintito atrás muévelo, 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 oye te voy a enseñar muévelo, 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 muévelo un chema a moverle que le estoy que no lo dejes quieto porque esta noche estamos en dureza encendido y a quién le pesa que lo que es a beber que vamos cómo es cómo es y muevelo, 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 muevelo muevelo que aquí no hay más muevelo, muevelo Génesis y lo que sea vamos a bajar Muévelo, muévelo, muévelo Encendido que estamos Yo quiero que mueva esta pista Encendida Encendida El que tenga cadera que la mueva como que no sea de la Ahí, muévalo Como que no sea tuya Como que no sea tuya, como que ajena Muévelo Como es Ya tú sabes